El Ministerio de Justicia y Paz informó que se registra un brote de COVID-19 en la Unidad de Atención Integral Pablo Presvere en Pérez Celedón. Este martes se registraron 99 casos nuevos por COVID-19, de esos 95 privados de libertad fueron por nexo. Con eso se contabilizan ya 102 casos acumulados, de los cuales dos están recuperados. Diana Posada Solís, viceministra de Gestión Estratégica, explicó que tras gestiones con las autoridades de salud de la región harán pruebas a los residentes que presenten síntomas. La Unidad de Atención Integral Pablo Presvere reporta el día de hoy 99 casos nuevos positivos por COVID-19. Para un total de 102 casos acumulados por COVID-19 en la población privada de libertad, dos de ellos ya se encuentran recuperados. De los 99 casos que se diagnostican positivos el día de hoy, 95 han sido diagnosticados por nexo. Por la misma dinámica de estas Unidades de Atención Integral, hemos decidido, junto con las autoridades sanitarias de la región, hacer pruebas a algunas personas privadas de libertad de las residencias de la Unidad de Atención Integral y a todas aquellas personas privadas de libertad que presenten sintomatología asociada por COVID-19, dos o más síntomas, se les está diagnosticando como positiva por nexo. Precisó que en la institución quieren garantizar que por el momento la capacidad de atención de esta prisión no se vea afectada. La jerarca también dijo que proporcionan todo el equipo para el cuidado del personal que se encuentra en esta unidad. Por la misma dinámica del centro, la propagación del virus en estas magnitudes es esperada. Sin embargo, queremos garantizarle a las familias, a las comunidades, a toda la gente que tiene familiares, personas privadas de libertad en este centro, incluso a la comunidad de Pérez Celedón en general, que por el momento la capacidad operativa de atender un brote de esta magnitud en la UAY, Pablo Pérez Berry, no se ha visto comprometida. Tenemos personal de salud contratado por la Comisión Nacional de Emergencias trabajando mano a mano con el equipo de planta del Ministerio de Justicia y Paz de Salud del centro y han estado trabajando coordinada y articuladamente con las autoridades sanitarias, tanto para la habilitación de órdenes sanitarias como para el diagnóstico de la población privada de libertad, la realización de pruebas y la dotación también de equipo de protección personal de ser necesario. Como hemos dicho varias veces, el sistema penitenciario se ha comprometido en garantizar y cuidar la salud de la población privada de libertad, de la gente que trabaja en los centros y aunque tenemos grandes retos como sistema y como país, seguimos trabajando por hacerlo cada vez mejor y cuidar a nuestra gente. En la Unidad de Atención Integral, Pablo Pérez Berry, en Pérez León hay 286 privados de libertad.